La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos de nuevo en la sexualidad femenina, el programa de psicoanálisis para los hombres y las mujeres de hoy. Con los psicoanalistas, las psicoanalistas del Grupo Cero, Clemence Lunís, Laura López y Elena Trujillo. Aquí estamos con ustedes. Pero es interesante el lapsus de la doctora, porque claro, un psicoanalista no tiene sexo, es una función. Bueno, perdón. Que a veces uno dice que yo me quiero analizar con un psicoanalista hombre porque me parece que no sé qué, con un psicoanalista mujer porque me parece que no sé qué. Pero que al final uno lo que tiene que hacer es hablar. Después imagina con quién quiere hablar. Se puede imaginar lo que sea. El psicoanalista se presta a todo. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Pues tenemos una temática muy sugerente. Y es que se han dado ustedes cuenta que hay personas, por no decir todas, y momentos de la vida en los que uno dice Que todavía no tenemos televisión, pero cuando tendremos televisión y que vamos a poder ver a Elena gritar, será súper divertido. ¿Cuál es el tema de hoy entonces? ¿Cómo? Ah, que no puedo encontrar pareja. Sí. ¿Te pasa a ti, Laura? ¿Cómo que te pasa a ti, Laura? Bueno, está de lapsus en lapsus la doctora. Entonces, decimos la imposibilidad de formar pareja. ¿Pero cuál es ese síntoma, Laura? Por ejemplo, ¿cuál es eso de imposibilidad? Porque hay gente que dice que quiere, pero no puede. Dice, quiero tener pareja, quiero tener pareja, quiero tener, quiero tener. Se quedan en él, quiero tener pareja y no sabemos qué pasa, que las relaciones todas le salen mal, no inicia una relación de compromiso. Quiere, pero no puede. Ajá, 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 sospechoso, sospechoso. Yo me acuerdo que en psicoanálisis una vez me dijeron, el que puede es que quiso. ¿No? Que es al revés, es decir, no es que el deseo sea anterior a la realización, sino que es realizando que puedo interpretar que hubo deseo. Claro, pero hay quien culpa a la sociedad, a lo exterior, al hombre, a la mujer, que están cambiando las posiciones, que me he vuelto más exigente. Pero claro, en el fondo, eso sabemos que realmente no es tan cierto como parece, que es una excusa porque hay algo de esa misma persona que no puede desplegar, que no puede hablar y que digamos que es como un síntoma. Porque cuando uno puede tener relaciones con los otros, algo pasa, ¿no? Porque cuando echo los balones fuera, como se dice, pero es que cuando yo me culpo a mí misma también de ser responsable por no poder encontrar pareja, también estoy echando los balones fuera. Es una manera de no responsabilizarse, porque el que se responsabiliza tendría que decir, actualmente no me interesa tener pareja. Aunque eso contradiga con lo que yo creo, con lo que yo pienso de mí, porque recordemos que estamos en un programa de psicoanálisis y eso quiere decir que somos un sujeto dividido, que tenemos que aceptar que tenemos que aceptar nuestro conocimiento consciente de nosotros mismos, pero que luego hay otro conocimiento, otro saber de nosotros, que es el inconsciente, los procesos inconscientes, los deseos inconscientes, que no vienen a nuestra conciencia. Es decir, que nosotros no los podemos conocer directamente, sino que es necesario interpretar esos deseos. Y además, son contradictorios, no coinciden con lo que yo digo, no coinciden con lo que yo creo de mí. Por eso es lo que dice Clemence, yo me quejo de que no tengo pareja en lugar de aceptar esa realidad que produzco, porque al fin y al cabo, la cristalización de mis deseos inconscientes es la realidad que vivo. Claro, pero para que la gente nos entienda también. Eso hay que decir, porque hay gente que dice que no puede tener pareja, que no sabe qué le pasa, acude al psicoanalista y ¿qué le va a decir el psicoanalista? ¿Qué se va a producir ahí? ¿El reconocer que uno a lo mejor no quiere tener pareja? ¿O a lo mejor esa idea que tiene del amor, de la pareja, que es como si fuera su mamá? Y así huyen todo el mundo despavorido de esa persona. Sí, pero también pensaba a ver qué realmente digo cuando digo querer tener pareja. ¿Qué estoy reclamando? Porque tú decías al principio, quiero tener, quiero tener. E incluso uno se puede quedar con el quiero, 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 quiero. Quiero y no puedo. Lo que me gusta es querer y no poder. Querer cosas y quedarme en el intento, por ejemplo. Eso sería el deseo insatisfecho de la posición histérica, que justamente su deseo es esa insatisfacción. Se satisface en ese deseo no cumplido y es otra forma de desear. Y también esa insistencia. Bueno, es una forma neurótica de desear. Claro, claro. Porque ahí tenemos que aceptar esa variabilidad en la cual uno piensa que todos queremos el bien, uno piensa que todos queremos aquello que decimos, pero no estamos reconociendo y eso es una de las partes de la problemática para nuestras vidas cuando rechazamos esas otras tendencias que hay. Ya sea nosotros mismos o ya sea la propia sociedad, cuando no tiene en cuenta esa complejidad humana de la que ya ha puesto de manifiesto el psicoanálisis. Y hay una teoría que dice, señores, ojito, que no existe solo esa apariencia que ustedes ven como humana, sino que además hay otra parte que es mucho más importante porque es la que determina como motor la vida de las personas y que no coincide con esa razón. Y que no siempre uno desea su bien y que no siempre uno lo que desea es relacionarse con otro, sino a veces, como dice la frase, lo que deseo es poseer a otro. Y eso no se puede. Porque ese afán de tener al otro no se le puede tener nunca. Y ahí lo que Laura decía, ¿no? De esos conceptos sobre el amor en los cuales uno vive y que determinan también tu satisfacción o tu insatisfacción. Sí, también pensaba lo difícil, lo que ya lo decía Freud en la novela familiar del neurótico, que es separarse de los primeros objetos amorosos, la familia primera. Poder separarse de ellos para sustituirlos por otras personas en la realidad. Entonces, claro, podemos pensar que quien no puede relacionarse con otro tiene que ver con esa relación de la que uno no se puede despegar, que no tiene que ver tanto con estar con tu mamá junta, sino con no separarte de esa idea de totalidad. Laura, Clemón se está muy inquieta porque dice, sí, 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 es verdad. Es verdad que eso de separarse de los primeros modelos amorosos, de esos primeros vínculos que te han dejado, bueno, pues esa impronta en la cual uno aprendió a amar, que eso es una complejidad porque uno cree haberse separado, o sea, kilómetros de distancia, ya tengo otra vida y sin embargo hay en mí, en mi deseo, en mis tendencias, un agujero porque yo quiero recuperar eso que algún día creí tener, que era a mi mamá. Sí, pero que no es, claro, que, ah, que creía tener a mi mamá. Claro, pensemos que hubo un primer momento narcisista en el que el sujeto, el niño y la madre eran un todo. No había diferenciación entre ambos. Ese modelo de unión, que fue como una primera necesidad, tuvo que separarse, tuvo que romperse como cualquier ideal en la vida. Claro, ¿qué ocurre? Que hay una tendencia en nosotros a recuperar ese primer momento porque la propia vida, el propio crecimiento, lo que nos va a exigir todo el tiempo es aprender a separarnos. Es decir, romper todos los ideales. Ninguna relación va a ser ideal. Siempre va a estar sujeta de displaceres, insatisfacciones, pactos, compromisos, transformaciones. Y en ese displacer de las relaciones es donde viene el goce. Porque el goce no estaba con tu mamá, uniditos, donde ahí ni siquiera yo era un sujeto. El goce va a estar en esa disparidad de las relaciones que uno cree que no son amorosas. Uno cree que como no vive con una pareja o no está de la mano de otro ser, no tiene amor. Y sin embargo, tiene un montón de relaciones amorosas que uno no considera como amorosas y por tanto no las puede gozar como amorosas, pero son amorosas. Efectivamente, así que no busquen más. La pareja está aquí al lado, salvo que no la sabéis mirar. Es verdad que uno tiene relaciones que además cercanas, con quien uno hace un montón de cosas y que son como pareja. Bueno, incluso hay gente que sigue haciendo cosas con su mamá, con su papá, ¿no? Un montón de veces a la semana y que viven como parejitas, ¿lo ves? Y muchas relaciones amistosas que uno no las establece como sexuales o como amorosas y sin embargo cumplen el mismo modelo. En tanto no necesito a nadie más para irme a pasear, me voy con fulanita, con venganito, le converso de mis cuestiones, le hablo de mis intimidades y cumple la función para mí de pareja, para mi psiquismo. Pero yo rechazo mis tendencias sexuales hacia esa persona porque transcurren inconscientemente. Es muy interesante que la sexualidad, en la que habla el psicoanálisis, como energía que vincula a las personas, es inconsciente. En tanto, no es el amor de pareja aquel en el cual yo me echo un polvo con alguien. A veces el amor de pareja no transcurre con una sexualidad aparente, pero hay otro modelo de la sexualidad que es más fuerte incluso que la genitalidad. Freud ya indicaba que en cada encuentro genital disminuye algo de la energía que me vincula al otro humano. Por eso recomendaba, para que las relaciones amorosas fueran duraderas, que hubiera otros pactos, otros compromisos que nos unieran a esa persona por más tiempo. Enriquecer, enriquecer, es verdad. Es decir que cuando uno viene de haber tenido nuevas relaciones, nuevos encuentros con gente, pues vuelve después a casa bastante más atractivo por todas las relaciones que ha vivido y con las cuales también ha fantaseado. Porque no podemos decir, uno cree que se echa un polvo con el marido, pero cuando realmente se echa el polvo no se sabe. Pero si resumimos un poquito, Laura, si hemos tomado este tema para el programa de hoy es porque hay personas que nos llaman, que acuden a las consultas, incluso personas que están por llamarnos, que padecen este significante, que viven con la sensación de que no pueden satisfacer ese deseo de vivir acompañados con una relación sentimental o que viven frustrados porque no consiguen tener una relación sentimental satisfactoria. Si resumimos un poco, ¿cuáles son los consejos que les podríamos dar a esas personas que se siguen planteando esa pregunta? ¿Qué pueden hacer para posicionarse de forma diferente frente a esa complejidad del amor y frente a ese modelo de pareja que no encuentra un equivalente en la realidad? Sobre todo, soportar la incertidumbre, porque las relaciones son incertidumbres. No puede uno estar pensando en el final, en que va a tener una pareja, en que va a tener unos hijos, se va a casar o un modelo ideal que tiene en su cabeza. Así anulas al otro, porque a veces uno se queda en ese narcisismo, que es la primera etapa del enamoramiento. Que es verte tú en el otro o ver ese ideal que tienes en el otro y no permite conocer a la otra persona. Yo creo que ese es un punto muy importante. Y otro punto yo creo que a destacar, que también es bastante interesante, es la relación de espejo que tenemos con el otro. En el sentido de que a veces la comunicación se ve cerrada o no escuchas al otro porque continuamente es tu espejo o algún espejo familiar. Entonces es importante poder tolerar esa diferencia. Tolerar la diferencia quiere decir incluir al otro. Porque si mirándolo veo a algún ser querido ya pasado o reconozco, aunque uno no se da cuenta que reconoce. Pero cuando entra a casa la persona que ni le presto atención cuando vuelve, es porque estoy esperando a una persona que ya conozco. Y vete a saber si es de ayer que lo conozco o si es de hace 40 o 50 años. Quiero decir, cuando corresponde a un modelo de la infancia. Porque muchas veces ni siquiera hemos podido convivir con una persona que realmente sea totalmente nueva para mí. Totalmente. Es decir, que convivir con una mujer es convivir con una novedad. La mujer florece, salta, grita, se mueve por todas partes. O hago el trabajo de callarla, que es lo que muchos hombres intentan hacer. O si no, tengo que poder disfrutar de ese movimiento de la mujer. Pero ya estamos hablando de parejas hechas. Cuando el problema era que no había posibilidad. Porque hemos dicho varias ideas. Hemos dicho varias ideas, ahora no me acuerdo. Varios consejos. Que el amor es una producción, punto uno. De lo que se trata de producir y aceptar las diferencias. Eso que hablábamos del espejo es porque uno busca en el otro algo que le recuerde a sí mismo y por tanto se empobrece. Cada vez que no aceptamos lo que tenemos en nuestra vida es porque nos estamos buscando un ideal que no vamos a encontrar. Un ideal propio, narcisista. Aceptar y tolerar las diferencias nos reconcilia con la vida que tenemos y nos permite llevarnos mucho mejor con las personas con las que ya tenemos en nuestra vida. Además se van a ir sumando otras. Muy interesante. Yo creo que Elena acaba de abrir la puerta para el próximo programa donde vamos a seguir hablando de las parejas. Pero la semana que viene. Hasta luego. Un abrazo a todos. Recuerden que nos pueden escribir a LaSexualidadFemeninaRadio arroba gmail.com LaSexualidadFemeninaRadio arroba gmail.com Y a los números de teléfonos de Madrid. Elena. 915596436 Laura. 610-86-53-55 Genial. Un abrazo a todos. Hasta el próximo día. Chao, chao. Chao. LaSexualidadFemenina Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con servicios LUNIS aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias por ver el video.